Sofía 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 ¿Qué quiere usted? Mira ahí esta camisa como que está toda ajada allí Es que mire pues yo se la iba a planchar pero mire ve se me arruinó la plancha de braza Se me arruinó la plancha Es que tenía un montón de bolado así pegado entonces yo intenté plancharla y se quedaba así Mira como esta esta babosada toda re ajada ve uno queriendo salir y vos como le tenés las cosas a uno como que si no supieras Pero yo voy a ir donde la vecina y le voy a prestar la plancha de ella para plancharse Si quieres démela Ya a tiempo hubieras ido y me la planchaste oye porque no voy a estar ahí yo saliendo con esa camisa toda ajada como que no sabes lo que a uno de hombre le gusta que su ropa está bien acomodada bien planchadita y todo ahí en su lugar Es que mire usted sabe que yo siempre he tenido las cosas bien planchaditas pero por eso es que yo no se la había podido planchar Por eso no se la había podido No me pongas excusas hombre Yo sé que son puras huevonarillas tuyas Es que él estaba haciendo la comida también por eso no había ido ya Vaya pa' apularte, movete ve me haces la comida y me planchaste esa camisa Pero así ve Ya se la voy a tener planchada Como quien se quita una brasa ya sabes de donde Si ya ya voy Y antes yo hablando Requelme o Riquelme ¿Cómo es que se llama ese bicho? Ajá Riquelme se llama Riquelme Porque hay gente que le dice Requelme Ajá Si unos amigos le dicen así vas a creer Y a vos te gusta ese bicho Si pero Si a mi si me gusta pero fíjate que que lo que pasa es que a mi me da miedo que osea mi papa me vea con él Porque vos te pones a mi papa como Eva Si a él me lo puedo ya me lo puedo yo Si y por eso a mi no me gusta tener así Como así si 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 contacto con los bichos Ah como que usted va a hablar con ellos Ajá Y entonces allí peligroso le pega a su papa a usted Si porque una vez estaba uno con un bicho No era con aquel que yo le digo No 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 era él Ajá era otro Pero no no éramos nada Osea que usted es así como que le gusta hablar con bastante bicho Pero No mucho pero si Ajá Que así se le ve la cara Si Pues si y mi papa este a mi a mi me da miedo hablar con él porque se me acercó y las greñas me llevaba Imagina usted que da en vergüenza allí con el bicho que usted esté hablando Ah yo si yo por eso con aquel no hablo Porque a mi me da miedo que llegue mi papa y me jale las greñas ahí Más que usted ni tiene teléfono no tiene usted para que hable Ah si no 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 tengo Consiguiera uno verdad Así no la mira su papa Si Salud Lupe salud Teresita Salud Salud Cuando pases a bicha deja de hablar Porque esa es bien chismosa y todo va a contar Si Yo por eso me quedé callada Pues si pero fíjate y vos no tenés ni novillo tampoco No yo no yo no A mi no me regañan porque como mi papa y mi mamá ellos no saben Así como el suyo que que es un gran viejo amargado Que solo enojado pasa Señor Buendito En su casa no hay día que no le escuche un grito Ahí viene mi papa Miren que ella viene Y si me fecha no Cállese vamos a rodear el palo Venga a ver Camine poquito poquito camine Ahí cae camine Y si vea Y si vea Y si vea Y si vea Bueno y usted Ahorita que yo lo estoy pensando Y por que escondió pues si De su papa si no está hablando con ningún bicho Pobrecita ¿Por qué ha escondido a su papá? Es que mi papá Consuelo que me va hablando con alguien Y siempre me regaña Aunque sea mujer así como yo Sí, es que no importa Aunque sea una mujer Ah, siempre, siempre Sí, mire, yo quizás me voy porque No voy a hacer que ya vaya a regresar Ah, ¿le da miedo? Ah, a mí sí, siempre me pega Ay, nos vemos otro día Vaya, yo te vemos otra mitad Vaya, pues Pero así, mire, yo le hice una toma Se la bebió Y no le cayó bien tampoco Que me tocó echarme la loma Y llevármela para allá, para la clínica Y mire, no le dieron medicina ya Porque mire, fíjate, que a mí me han contado Que a veces no tienen mucha medicina Porque yo la vez pasada, mire, tenía un gran revueltijo En el estómago, que yo solo era vomitadera Y vomitadera Y mire, yo por eso ya no quise ir Porque yo dije ¿Para qué voy a ir? Yo, si ni me van a dar nada, pues Que mire, que a la bichita no me la hallaron nada Y me estaba diciendo la tencha De que a ver si en un trabajo me hicieron a mí Y a la niña les cayó Eso me estaban diciendo a mí Pero que como sé, tampoco tiene chucho Porque aunque sea el chucho le hubiera caído el mal Sí, es que ese es el problema Mire, los pollos ya me los acabaron Porque el mal a ellos les caía Ay, ni yo me los pude comer Porque ahí caían a veces todos torcidos Fíjense que yo tenía un migato por ahí que cayó una vez todo torcido Y yo decía, a ver, ¿qué le habrá pasado? Buena Bueno, muchachita, ¿qué andas haciendo aquí? Es que yo venía a ver si tenía una librita de azúcar que me la prestara Es que en la casa no hay Pero nos quedábamos platicando un ratito más que yo sola estoy Pero no tiene azúcar, dice No tiene azúcar Pues si tiene azúcar que vaya al doctor, ve Vos siempre sabías andar pagando Ahí te dejás la cazapatas arriba por andar casageneando No, es que yo no tenía azúcar en la casa Entonces vine para tenerle café Porque no había ni tengo piso tampoco Mira, no me pongo excusas, hombre No me pongas excusas, por favor Y andate por la casa Ya, yo ahorita voy Nos vemos Vaya, después seguimos hablando ¿Dónde la viene a hallar uno? Ay, ¿cómo no puedo andar? ¿Por qué había harteando? Bueno, maizón Bueno Le voy a dejar la azúcar Y me lo comiste a que dijo que ya no tenía ya nada Y ese hombre Ni la dejó Que esperara que yo se la viera Mejor se la vino a dejar bien Muchas gracias Si, es que ya me he expulsado y como algo Porque no me gusta que yo ande a las casas Gracias por eso Ya no pasa Bien, pues Ay, pero está dormido Porque dice que está cansado El trabajo Y es el que no está cansado Solo conmigo Y se puede constar Y no tiene constrimiento Sí Pero me dice No se ande dejando Porque es cierto Que tal vez el hombre Se haya celoso Pero si la va a celar Va a ser con un hombre No va a ser con una mujer También que ya no la deje Ni tener amistad Usted ahí La va a estar privando De todo Ay, en una gran depresión Va a quedar usted solita Ay Pues sí, pero que usted sabe También que yo estoy con él Con la niña Más que todo Porque si yo me dejo con él Yo soy joven todavía Y en buen tiempo Puedo hacer mi vida Y yo no le quiero poner Otro Un padrastro a ella Porque Porque pues sí Me prefiero mejor Estar con él Que la niña esté con ella Aunque yo esté aguantando Todo lo que él me hace Pues sí, pero mira Quizá va a ser preferible Mejor que la niña No esté cerca de él Porque después hasta a ella Le puede andar cachimbiando Ay Así como le hace eso a usted ¿Cómo no le va a hacer Lo mismo a la cipóra? Ahí ve ya usted Qué es lo que hace Usted sabe que es lo mejor Y bueno, yo me voy Porque yo le voy a dejar La azúcar, vení No sé qué Que le levante Y sebra Y todo bravo Eh, compró sandía, pues Como que No está viendo, pues ¿Y por qué no te apurabas? Es que Mi mamá me mandó A comprar unos huevos A la tienda Mirá Ya mucho Te andás Vagando la vida Vos por todos lados Mientras que Algunos hacemos las babosadas Aquí adentro Haciendo todo en la casa Y vos por allá ¿Vos que advierteándonos? No, es que Yo a comprar Me mandó mi mamá Y a mí no me estés diciendo nada Por favor Dejá de estarme renegando ¿Vos crees que yo no sé Que solo pudiera abrir La trompa más por allá? ¿Ah? No, yo no Te estoy diciendo Que no me estés contestando Que te guardan una toda Ya vas a ver Porque a mí no Bueno, vos que empezás a hacer con la niña Ya te dije Cuántas veces te he dicho Que con la niña no te estés metiendo Y vos siempre Quieres hacer lo que vos querás Pues mira Entonces educarla bien a esta bichita Porque no hace caso Pues mira La niña no andaba haciendo nada malo Y andaba comprando Y sabes que yo ya estoy cansada Ya estoy harta De que con vos siempre es lo mismo A mí me puedes decir O hacer cualquier cosa Pero con ella no te estés metiendo Ah, te vas a poner en esa Entonces vos Sí, sabes que yo ya me cansé Y amerté de que todo el tiempo Con vos es lo mismo Que siempre te estás regañando Y ahora estás con la niña Mira, yo me voy a ir de la casa Mejor porque yo ya no te aguanto Pues entonces andate pues Agarra tus cosas Y te vas a la chingada de aquí Voy a dejar mis cosas Y me voy a ir de aquí Vaya pues Que se vea Quiero decir cierto Y si, me voy a ir Pensás que no me voy a ir ¿Qué fue? Yo me voy ¿Y qué? Estás acá solo ¿Vay? Si, me voy a ir Gracias por ver el video.